He pensado mucho en ti y en el día que te vi No he parado de soñar, no he podido despertar He pensado mucho en ti y el ratito que te vi No me deja descansar, no te dejas olvidar Los misterios que me das, con tu risa, con tu paz Yo quisiera terminar mi camino a tu par Voy perdido, voy herido y que te voy buscando sin sentido y que Voy perdido, voy herido y que te voy buscando sin sentido y que He pensado mucho en ti y el ratito que te vi No me deja descansar, no te dejas olvidar Los misterios que me das, con tu risa, con tu paz Yo quisiera terminar mi camino a tu par Voy perdido, voy herido y que te voy buscando sin sentido y que Voy perdido, voy herido y que te voy buscando sin sentido y que Quiero tener El momento Pa' robarte Todo el miedo Para empezar A ser feliz Porque estás No dejaré Ni un momento Pa' que pienses Pa' que pienses Lo que falta Con serenidad Tú dirás De que estás Enamorada Déjate Déjate Date el chance Date el tiempo Date el tiempo Déjame En el cuerpo Todos tus besos Que al final Que al final Te verás Sé que tenés Sé que tenés Entre el pecho Las palabras Las palabras Que nos faltan Para empezar Para empezar A ser feliz Porque estás Porque estás Enamorada 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 Entre humo de cigarro, sigues aquí, lastimando cada recuerdo que te tengo. He aceptado que en verdad me faltas, nena, ¿por qué me robas tanto si quizá no vendrás? Ya no puedo seguir así, te necesito. Ya no puedo seguir así, te necesito. Ves que poco tengo y así me dejas con menos. Huyo de recuerdos que terminan en veneno. Ya no puedo seguir así, te necesito. Ya no puedo seguir así, te necesito. Y ya no puedo seguir así, te necesito. ¡Suscríbete al canal! De día no puedo verte, de tarde también. De noche podrías y claro, nadie nos ve. Los cinco sentidos no engañan, ellos no engañan el juicio tal vez. Llévame, llévame a la cama tuya, en donde desnudas tu amor. Llévame, llévame a una parte oscura, en donde desnudas tu amor. La noche te enciende las ganas. Llévame, llévame a la cama tuya, en donde desnudas tu amor. Llévame, llévame a la cama tuya, en donde desnudas tu amor. Llévame, llévame, llévame a la cama tuya, en donde desnudas tu amor. Llévame, llévame, llévame a una parte oscura, en donde desnudas tu amor. Llévame, llévame, llévame a la cama tuya, en donde desnudas tu amor. Llévame, llévame a una parte oscura, en donde desnudas tu amor. Llévame, llévame a la cama tuya, en donde desnudas tu amor. Llévame, llévame a la cama tuya, en donde desnudas tu amor. Mi corazón se pierde bajo de tus cejas, se duerme no poder tenerte. Y despierta, con tan solo amor. Oír tu voz entra, bajo de mi puerta, me arranca el alma y me desvela. Y se entrega, con tan solo, oír tu voz. No, no puedo más ocultar esto dulce y especial, No, no puedo más ocultar este amor. Yo no sé, si es mal, si es prohibido, si es querido, si es fugaz. Mi amor, mi corazón se pierde bajo de tus cejas, se duerme no poder tenerte. Y despierta, con tan solo amor. Oír tu voz. Oír tu voz entra, bajo de mi puerta, me arranca el alma y me desvela. Y se entrega, con tan solo amor. Oír tu voz. 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 En tus brazos Creo tu tacto me está cuidando Tú mi regalo y estar mirando estrellas Tú mi regalo llevarte una de ellas Te has convertido en lo que sueñan mis labios Te has convertido en lo que quieren besar Paso a paso, tras de tus labios Que son perfectos como el silencio Tú mi regalo y estar mirando estrellas Tú mi regalo llevarte una de ellas Te has convertido en lo que sueñan mis labios Te has convertido en lo que quieren besar Te has convertido en lo que sueñan mis labios Te has convertido en lo que quieren besar Paso a paso, bajo el espacio Te has convertido en lo que sueñan mis labios En el río, en el tren, en los pies o en la calle En el ritmo de un taxi En el ruido constante En el viaje de tu vicio más salvaje Te has convertido en lo que sueñan mis labios En el tren, lo que sueñan mis labios Uy, Nueva York Más todo queso Más todo queso No hay más grande y pequeño, más violento y sereno No hay más cruel, no hay más miel, no hay más hierro Uy, Nueva York, más triste que son Uy, Nueva York, más dulce que son Uy, Nueva York, más solo que son Uy, Nueva York, más todo que son Viendo un poco para atrás Lo que ha pasado, ser felices para mí Lo que ha costado Quiero pensar Que te has fijado Lo que por ti, juro por Dios, he logrado Y no lo he olvidado En mi pecho está marcado Que me has dejado Y te necesito Mi cariño es infinito Yo y desahuciado Quiero pensar Que te has fijado Lo que por ti, juro por Dios, he logrado Y no lo he olvidado En mi pecho está marcado En mi pecho está marcado Que me has dejado Y te necesito Y te necesito Mi cariño es infinito Yo y desahuciado Yo y desahuciado En mi pecho está marcado Solo contigo he aprendido a amar Solo contigo he sufrido de más Solo contigo he vivido al final Y solo contigo me he perdido, me he peleado en paz Tú, yo, del mismo mundo los dos Tú y yo, te entiendo y ve la razón Un ángel creo que, un ángel creo que eres Solo contigo he aprendido a callar Solo contigo he sabido aguantar Solo contigo me ha dolido fallar Y solo contigo me he perdido, me he peleado en paz Tú, yo, del mismo mundo los dos Tú y yo, te entiendo y ve la razón Un ángel creo que, un ángel creo que eres El ángel creo que eres Papá está cansado, mamá está durmiendo Hay mucho trabajo, hay muchos momentos Solita en tu cuarto, ni cosas soñando Pero el universo sigue esperando Tu risa, tu llanto, tu miedo y tu encanto Tus risos de miel Todas las estrellas, la luna y la tierra Se rinde a tus pies Tu risa, tu llanto, tu miedo y tu encanto Tus risos de miel Todas las estrellas, la luna y la tierra Se rinde a tus pies Solita en tu cuarto, ni cosas soñando Pero el universo sigue esperando Tu risa, tu llanto, tu miedo y tu encanto Tus risos de miel Todas las estrellas, la luna y la tierra Se rinde a tus pies Tu risa, tu llanto, tu miedo y tu encanto Tus risos de miel Todas las estrellas, la luna y la tierra Olivia a tus pies Quiero cuando vuelva Que me plantes un beso Que me lleves al cielo sin permiso y perdón Tus ojos nublados A punto de un llanto Cansados de tanto ver Cansados de tanto ver Tu piel sin mi piel Yo no soy el primero Al contrario, el último Que te hizo mujer Tengo el motivo Tengo la llave Para abrir tu querer No necesito ver lo que siento Al contrario, sé que Tengo el momento Tengo el detalle Para abrir tu querer Buscando el momento De estar con tu cuerpo De ser yo tu sueño fiel Para siempre Yo no soy el primero Al contrario, el último Que te hizo mujer Tengo el motivo Tengo la llave Para abrir tu querer No necesito ver lo que siento Al contrario, sé que Tengo el momento Tengo el momento Tengo el detalle Para abrir tu querer Tengo el momento Tengo el momento Tengo el momento Tengo el momento Siempre debes soñar Nunca debes parar Hemos dormido Y amanecido En el mismo lugar Diario al despertar, listo para escuchar No te imaginas lo que he soñado, nunca darás Acabo de soñar contigo Y fue divino Y fue muy mío Si vuelvo a soñar, será contigo Celos de verte soñar, miedo de verte escapar Hasta ese sitio donde solita sueles llegar Diario al despertar, listo para escuchar Y aunque lo sé, nunca lo digo Por no matar él, acabo de soñar contigo Y fue divino Y fue muy mío Si vuelvo a soñar, será contigo Y fue divino Y fue muy mío Si vuelvo a soñar, será contigo A mi mamita Que nos quisimos desde el día en que nos vimos En estos años nos hicimos muy amigos Ya veintiséis Nuestros momentos Nunca lo olvides, los recuerdo con el pecho Estando lejos siempre sueño en nuestro encuentro Te extraño mucho Eres mi fuerza y mi paz Eres el coraje y el miedo que hay Eres la luz que le da A mi tormento, la libertad A mi mamita Que coincidimos en un pueblo y en un tiempo Que me enseñaste desde el gusto hasta mi acento Ir Ir Tras mis proyectos De mis secretos Nunca te dije que es pensarte todo el tiempo Tener presente día a día Nuestros sueños Yo soy tus ojos Eres mi fuerza y mi paz Eres el coraje y el miedo que hay Eres la luz que le da A mi tormento, la libertad Mi respirar Eres mi fuerza y mi paz Eres mi fuerza y mi paz Eres el coraje y el miedo que hay Eres la luz que le da A mi tormento, la libertad Mi respirar Mi respirar